Ha sido un evento maratoniano, cuatro horas, que ha combinado la rueda de prensa de fin de año con preguntas de los ciudadanos, lo que aquí llaman línea directa con Putin. Son eventos muy tradicionales de largo mandato del presidente ruso, pero el año pasado lo canceló en un momento en el que las tropas rusas estaban sufriendo importantes reveses en el frente ucraniano. Ahora que las cosas parecen haber mejorado para los suyos, Putin ha vuelto a comparecer en este evento. Si una cosa ha quedado clara es que no tiene intención de dar marcha atrás en su guerra de Ucrania. Dice que la paz llegará cuando Rusia haya conseguido todos sus objetivos. Insiste en los conceptos de desmilitarización, desnazificación y que Ucrania tenga un estatus neutral, es decir, que ponga, que dé garantías de que no va a entrar en la OTAN. Asegura Putin que esto se puede conseguir por la vía de la negociación. Dice que está dispuesto o por la fuerza. Le han preguntado por la contraofensiva de los ucranianos. Asegura Putin que no han conseguido nada y que, sin embargo, las tropas rusas están consiguiendo mejorar sus posiciones en prácticamente todo el frente ucraniano. También le han preguntado por la movilización, si habrá una nueva movilización. Dice que no es necesario que con los 300.000 que movilizaron el año pasado y con los voluntarios que están firmando contratos con el ejército, él estima que son en este año unos 500.000 que ya tienen gente suficiente. Te ha dado un dato. El número total de personas, de soldados, que tienen desplegados en el frente habla de 617.000 militares. Reconoce Putin que tienen algunos problemas para llevar material bélico a algunos puntos del frente. Para muchos este evento, esta rueda de prensa anual de Putin, es el primer gran acto de campaña. El presidente ruso acaba de anunciar que se va a presentar de nuevo a las presidenciales de marzo del año que viene para el que será, eso nadie lo duda, su quinto mandato.